Yo me llamo Marta Lilia Bueno aquí estamos con la niña Marta Lilia del Parque Balboa Así que los invitamos a que vengan a visitarla Aquí tiene bebidas bien heladas Yucas fritas Cafecitos Yucas fritas, minutas Yucas fritas Esta es la yuca verdad? Si esta yuca Que tiempo tiene acá vendiéndole? 22 años 22 años Bueno imagino que mucha gente ha venido acá De conocer así que estamos Haciendo la promoción aquí para que venga más gente a visitarla Un montón de gente me conoce Bueno como se llama usted? Me llamo Elia Cuénteme como se siente estar aquí en el negocio de la niña Marta Lilia Ah bueno aquí está eso Marta Lilia Que me cuente los precios, son cómodos? Accesibles Cafecitos Los tengan con pan Cafe con pan Que tipo de cava es este? Haciendo Cava con cremoras Listo Hola señorita cuénteme como esta Que le pareció.. Que le pareció la atención? Esta espanra rica Sí rica ¿Qué piensa del camarógrafo? El tapapacito Me pudo nervioso El tapapacito Me gusta el entrevistador Claro, el entrevistador Me encanta a él Haga atención para los ancianos Teneridad Con café Ay papá ¿Cuándo llegas a esta edad? Imaginate cuando llegas a esta edad Si a esta edad todo un café ¿Cuándo llegas allá? ¿Aquí se sabe poner más frío o no? Si Nosotros estamos aquí con suéter Estamos a veces aquí Con suéter porque nos aguanta Vamos mamita, les pongo pescaditas Sí Esas son las pescaditas, ¿verdad? Si Espérenme, voy a estudiar Son las pescaditas Son las pescaditas Cortido, pescaditas Salta Salsa de tomate Igualita, acá es la que se echa la pupusa, ¿verdad? Si, de la misma Son puro tomate Este es el chile Quieren chile, pero ustedes no es el chile Son muy llorones ¿Va? ¿O no? Nada de ciudad Y mire, aquí hacen también los niños bien bonitos ¿Cuál es niño? Este es este ¿Niño bonito? Es la especialidad con los niños Cueputi Carolina Agarra el chile, agarra el chile Me gusta el chile, coño Se le está anotando, le está echando todo Quiere ver como me lo como Le está echando el chile a la yuca, ¿verdad? Por eso Quiero ver como me como el chile ¿Y le gusta la yuca? También Y ya viene por otros platos ¿Si? ¿Cómo que? Chello 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 Cuchu Cuchu Chello 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 Chello